¡Portenlos! ¡Vamos! ¡Yay! ¡No salimos! ¡Esto es de regreso! Y voy a hacer uno de los pasteles que más me gustan del mundo mundial. Me encanta el pastel de tres leches con rompopi. Está muy fácil de hacer, pero necesito que ponga mucha atención porque mi mamá está empezando a batir a baño María. Bueno, desde hace como cinco minutitos, o desde hace tres minutitos. Sí, porque tarda como nueve. Sí, ¿verdad? Aproximadamente nueve minutos te está tardando. Y pusiste cinco huevos más tres cuartos de taza de azúcar. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Y tienes tres cuartos de taza de harina. Pero miren, ¿tienes harina ya, verdad? Y aquí la tengo, porque la voy a agregar en tres tantos. ¿En tres tantos? Ya que tenga hueso, voy a tomar un poquito de la mezcla y la voy a juntar con la mantequilla. Que son seis cucharadas de mantequilla fundida. Pero miren, miren qué pasta tan linda, ¿eh? Es como si estuvieras haciendo un sponge cake, ¿no? Sponge cake, exactamente. Que estuvieras en obesas. Pero ¿sabes qué? No, mira. Normalmente hacemos una, ¿cómo se llama? Con la batidora. La gente que no sabe muchas veces batir, lo puede hacer con la batidora, pero miren. ¡Qué padre! Miren qué linda. Está lindo, me encanta. Está casi triplicando su tamaño, no mami, que es lo que necesitamos. Y yo voy a empezar a hacer la mezcla de las tres leches y necesitamos, fíjense muy bien, crema para batir, media taza. Hortensis, ¿por qué nada más? Media taza. Luego, media taza de leche condensada. Luego, me piden una y media taza de rompope, nada más voy a usar tres cuartos de taza. Tres cuartos de taza. Y me piden también una lata de leche evaporada, nada más voy a usar media taza. Ahora, voy a poner a reducir esto por aproximadamente, ¿cuánto les gusta? Unos 15, 20 minutos o un poquito más a que se reduzca a la mitad, ¿verdad mami? Sí. Y, mira, ve que hermoso, ya me triplicó. Qué bonita está esta masa, mamá, me gusta. Ahora, fíjense muy bien. Yo de acá tengo la reducción hecha. Y ahora le voy a agregar aquí todos los sobrantes. O sea, media taza de crema para batir, media taza de condensada, tres cuartos de taza de rompope. Me gusta hacer chorritos, como que me gusta la cocina. Y media taza de evaporada. Y voy a verme todo esto para acá. Y tengo mi horno precalentado, mamita, a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Oye, mamá, ¿tú sabes quién inventó el termómetro? No. El señor Fahrenheit. ¿De veras? Hasta la doctora. ¿Y saben en qué año? En 1714. El señor Fahrenheit, yo creo que no tenía nada que hacer. Parece que fue ayer. Y parece que fue ayer, ¿verdad? Exactamente. ¿Habrá algún señor centígrado? Me pareció muy buena pregunta. Mamá, me pareció una excelente pregunta preguntar si existe el señor centígrado. Manny, regálame un trapito aquí porque estoy trabajando sobre la lumbre. Ok, mi muñequita. Gracias. Yo soy la pinche, además. Yo soy la pinche de todos los demás chefs que vienen, que no es a tu pinche. Óyeme. No, Manny. Bueno, ya tengo mi mezcla. Me siento mal. Oiga, no fue un dato cultural buenísimo. Es que soy totalmente cultura Discovery Channel. Porque ahí lo aprendí. Y me pareció muy interesante compartirlo. Entonces, el señor Fahrenheit inventó el termómetro. Por eso son grados Fahrenheit. Amigo del señor centígrado. Pues yo creo que eran cuates. Porque, pues, ¿de dónde salió el centígrado? Oye, qué bonito. El señor centígrado era español. El señor centígrado seguramente era español, claro, por supuesto. Porque bueno, porque bueno, hombre. Y bueno, yo voy a empezar por hacerles, decirles que estoy lista con mi molde de 21 centímetros de diámetro, engrasado y enharinado. Y yo aquí ya lo tengo listo. Si podemos ver, Pepillo, puedes tomar una linda toma, por favor. ¡Ay, muy bien, Pepillo! Mi molde está más grande que el anterior. Puedo hasta jugar con él. Esto para que es, para que ahorita que le estemos poniéndole las leches. Si se fijan, es un pastel seco. Es un pastel seco. Las que no besa siempre son pasteles muy secos. De ahí se derivan, por ejemplo, las soletas. Las soletas, cuando las hornemos tantito de más, son genovesas, ¿no, mami? Oye, me pidieron que si hacíamos soletas. No, diles que no. Yo ya estoy lista, mami. Vamos, ¿ya estás, muñequita? Sí, esto no se me pasa. Y bueno, ¿te falta poner aquí tanto de la mezcla con tu mantequilla? Voy para allá. Ahí vas, para acá. Para que me hagas favor de... ¿Qué te hago? ¿Te recibo esto? Sí, te recibo esto. Recibeme eso. Ok. Ah, ¿y esto lo vas a a ti y te lo vas a a tu, muñequita? Por favor. Y me lo vas a regresar aquí. Espera, porque esta me haces de acá. Espera, voy a dejarme ir por un material de globo, porque yo ahí voy a meterle uno que no era. Y me vas a matar si no te sale. Y además te llevaste el mío, eres tan limpia, tan rápida. Ay, mamá, ya me lo llevé. Ya vi. Pero déjame ir por él. Ya. Gracias. Tú nada más dimes, rana y yo brinco. Yo sé. Ok. Rana. ¿Ya brinqué? Bueno, ahora nuestra mezcla está lista. Lo piqué por todos lados. Yo estoy lista. Tú también estás lista. Yo también. Ay, mira, qué bien. Fíjate eso. Y como es un pastel muy seco, mamita, lo que les decía a las señoras y señores que nos están viendo, lo va a absorber en unos cuantos segunditos, ok. ¿Estamos listos, muñeca? ¿Me pasas el molde? Claro que te paso el molde. Ok. ¿Listo? Dame esto. Por favor. Aquí estoy. Te doy una espátula corriendo, muñeca. Ay, voy corriendo, mamá. Por favor. Éstate. Gracias. Listo. Y lo vamos a hornear a... ¿A cuánto? 350 grados centígrados del señor Fahrenheit. Del señor Fahrenheit. Del señor Fahrenheit. Oye, no sabía yo. Qué bueno. Qué bueno que lo escuché, ¿verdad? Lo escuchaste. Hasta se me quedó grabado el año, 1714. O sea, ¿hace cuánto? No. Que existen, hace muchísimo, ¿verdad? Bueno, muñequita, ¿me necesitas para algo más? No, mi vida, yo nada más voy a meter esto al horno. Esto lo vamos a dejar que absorba, que... Ajá. Miren, ya lo está absorbiendo. Vean nada más la necesidad que tiene de líquido, que ya lo está absorbiendo. Le podemos hacer un clon. Sí, señora, vamos a hacer las soletas que quiere usted. Está bien, mamá. Tú eres la dueña del programa. No, no, no. Es que, ¿sabes qué? Ya no las hacen, Manny. Ya no las hacen, ¿verdad, mamá? Entonces, ¿por qué? Para los tiramisús, por ejemplo, son muy importantes. Exactamente. Ya les va a hacer la muñequita, que se los prometa para la semana que entra que las haga. Y ya me voy a otro del estudio porque tengo a una tipaza. Nos gustó. Miren nada más lo que voy a hacer. Delicioso. Vamos a un corte también. Muy bien, muy bien. Estamos a regreso, dijo el otro. Y bueno, mi mamá acaba de hacer una crema chantilly deliciosa, que miren nada más los picos que tiene, perfectamente bien hechas. Y es con lo que vamos a cubrir nuestro delicioso pastel de tres leches. Pero les voy a contar lo que pasó durante el rompecorte. Durante, cuando ustedes estaban viendo los comerciales, estábamos con una crema batida. Y es muy importante que vean cuando se corta. Aquí podemos ver, en esta, mi mamá está bien. Vean la diferencia de esta. Y vean esto que estoy haciendo aquí. Se sobrebatió. Cuando se sobrebate, pasa esto. De aquí ya no tiene solución. Esto, si lo seguimos batiendo durante un tiempo más, se hace mantequilla. Y lo único que yo quería es que no quería tirar la basura ni desaprovecharla. Vamos a dejarla colgando. Y vamos a dejar que se salga todo ese suero. Todo ese suero. Como un quesito, exactamente. Un quesito, exactamente. No hay que desperdiciar nada. Esto que estoy haciendo, de retirar todo ese suero, ¿qué cree que me va a salir de aquí? Mantequilla. Entonces, siempre algunas equivocaciones han salido otras cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, los grandes postres. Entonces, ¿aquí qué pasa, mamá? Tú diles, por ti yo no sé. Y aquí, mira, se separa el suero de la grasa. La grasa, pues, es el queso, es lo que vamos a consumir. Y el suerito, los abuelitos se lo ponían en la cara. Exactamente. Yo no me lo voy a poner, pero bueno. Entonces, ahora, ustedes, por supuesto, déjenlo más tiempo. Como Manny, que le está haciendo un poco. Y miren lo que tengo aquí. Podemos ver. Y tenemos mantequilla. Una mantequilla. Miren qué delicia. Y le puedes perfumar a la naranja. Y le puedo hacer cualquier cosa. Y miren nada más qué delicia de mantequilla. Pues, para que vean que no hay que desperdiciar. Si ya les pasó esto alguna vez y la tiraron, ¿saben qué? No lo hagan. Esta, por ejemplo, no la habíamos puesto toda la crema, el azúcar glasa. Entonces, tengo una mantequilla totalmente natural. Mamita, eso te está quedando espectacular. Y encima de ahí, ¿qué vas a poner? Todas las frambuesas. Todas las frambuesas. Fresas o lo que tengas. Lo que tengas en casa. Lo que tengas en casa, exactamente. Y mientras voy a un corte comercial y regresando, tengo la presentación final de todos los platos. Miren nada más qué hermosa mantequilla me quedó. Miren nada más. Miren nada más. Qué maravilla. Somos unas buenazas. Aquí en Cocinemos Juntos, junto con todo el staff, que es un staff. Esto ya me quedó. Y miren lo que voy a hacer, porque quedó espectacular mucho pastel. Como pueden ver, es una delicia. Bien. Uy, totalmente mojadito. Te detengo para que tomes un balas. Miren lo que voy a hacer. Porque yo quiero que prueben ustedes. A ver. Miren nada más. La amiga quedó perfecta. Wow. Con la ayuda de un tenedor lo ayudo a bajar. Exactamente. Mamita, ¿qué? Primero las mamás. Las mamás. ¿Puedo? Yo también, corazón. Yo voy partiendo más pastel. Este pastel quedó realmente buenísimo. Les recomiendo que lo hagan este fin de semana. Practíquenlo, por favor. Está espectacular. Y las islas flotantes quedaron mejor. Ay, qué gracias, Manny. Corazón, ya te dice, ¿no? Primero, ¿qué voy a hacer yo antes de irme? Sin desearles un excelente fin de semana. Cuídese mucho, diviértase, goce el sábado con la familia, goce el domingo, porque es lo mejor. Que es lo buenísimo. Y miren, para despedir el programa, lo que tengo que hacer, me tengo que... ¿Cómo se dice? Ya voy, me tengo que arriesgar probándolo. Entonces, lo tengo que probar con calma. Una, dos... Déjenme ponerle más que más. Mira. Tres. Está riquísimo, vamos. Riquísimo. Mira. Y me faltó esto. Esa está buenísima. Vámonos. Adiós, nos vemos el lunes a las 11 de la mañana. Aquí, en Cocinemos Juntos. Va, va. Gracias, Chita, las quiero.